En el video de hoy papus fingiremos estar AFK en un servidor público con una fruta dragón en mano Muy bien chicos, pues he decidido empezar esta dinámica en el CA1, después vamos a ir al CA2 y por último en el CA3 No les voy a mentir, la verdad es que las mejores reacciones seguramente van a ser en el CA1 Ok, a ver, vale chicos, aquí estoy AFK al lado de un noobcito que se anda guameando a un changuito, eh Ojito dice, ¿me la puedes dar? Soy tu fan Uy, ojito que se me acerca alguien más, eh, se me acerca un Chisigot Me está pegando, güey, me está pegando Uy, ayúdame, ayúdame, dime que sí me va a ayudar, güey, dime que alguien me va a ayudar, güey No puede ser, güey, me están matando ¡A la bestia! ¡Toma! Esos güeyes, what the fuck, güey, ya me voy, ya me voy ¡A la bestia, bros! ¿Vieron eso? O sea, literal, ¡ah, ah, aquí viene el Chisigot! Pero, ¿por qué corro? Si ese bro seguramente es como nivel 1 ¡A la bestia!